Listo. Perfecto. Igual aquí también voy a poner un temporalizador para tener un poco de control por mi parte. Bien, el nombre sé que es así como bastante, bastante largo, bastante prometedor. Quizás en filosofía somos un poco así malos para poner títulos. Pero bueno, el punto es, teniendo en cuenta ahorita nuestra fascinación, nuestra, si se quiere también algo de temor con todo lo que está pasando ahorita con la explosión de las inteligencias artificiales o digamos el acceso más o menos que libre a estos modelos de inteligencia artificial a través de internet. Se ha despertado cierta incertidumbre sobre el futuro de la humanidad y en particular sobre el papel de la razón humana que en este momento que se está siendo sustituida por una capacidad automatizada de toma de decisiones a través de máquinas. Y bien, esto puede tomarse como la mayor crisis de la razón trascendental o si se quiere el final definitivo de la ilustración. Si bien, pues se puede tomar a la tradición moderna no como algo homogéneo, pues sí se puede tener como una casi generalidad el hecho de que la ilustración fue como el gran proyecto político filosófico de la modernidad en el cual pues se trataba de concretar un ideal de humanidad cuya directriz era la razón. Y a través de ella, pues el ser humano podía despegar su lugar en el mundo, consolidar un conocimiento universal y las sociedades de alguna manera podían progresar y hacer el ideal de una paz perpetua, digamos en palabras de Kant o en el caso de la interpretación digamos histórica de Hegel, ¿no? Un continuo progreso, ¿no? Entonces, siendo este el proyecto filosófico dirigido siempre pues por la razón, quienes se dedican a la filosofía pues tienen como tareas al guardar el papel de la razón en todos los campos y se hace a partir de reflexiones críticas, ¿no? Una reflexión crítica sobre la ciencia, sobre las ciencias sociales, sobre la sociedad, etcétera. Y ese es el papel, digamos, paradigmático del filósofo, de la filósofa. Pero bien, paradójicamente, la ciencia y la técnica que fueron, digamos, los arsenales a partir del cual pues se valió Occidente para imponer, si se quiere, o difundir unos valores civilizatorios y de alguna manera pues lograr una globalización de estos, ahora la tecnología toma el lugar de la razón como guía. Digamos, esta sustitución ya Heidegger la había denunciado, la había advertido sobre ella en un texto, ¿no? Sobre la técnica, pregunta sobre la técnica en el cual pues hablaba sobre el triunfo del pensamiento cibernético. Y eso también pues en las palabras de algunos miembros de la Escuela de Frankfurt fue pues la razón instrumental, ¿no? Y cómo en tiempos del capitalismo industrial pues estaba desbocado, si se quiere, ¿no? Actualmente hay un filósofo chino que tiene como materia, digamos, este campo de la tecnología cibernética y él habla de la fuerza universalizante de la tecnología que se ha convertido en el proyecto político de la ilustración. Más o menos al modo en como Mac Lujan, este crítico de las comunicaciones audiovisuales, hablaba de que el medio es el mensaje. Más o menos en este momento pues entonces la tecnología es ahorita el gran proyecto universalizador de Occidente. Y pues en este momento pues está teniendo como consecuencia una reducción de todo lo que existe en el mundo, nosotros incluyéndonos como seres humanos, a puentes de abastecimiento, ya sea de datos o de nuestros territorios en esta época del tecnocapital. Y bueno, más o menos ante esta crisis hay dos posiciones, ¿no? Una posición en la que se desea volver a refundar la filosofía a una unión presocrática, esta es la movida, digamos, de Heidegger, la carta que, digamos, él suelta, ¿no? Se trata de refundar la filosofía a una unión presocrática entre Lanús y la poiesis para asustar el pensamiento de la infraestructura cuantificada a la modernidad. Esto es una especie de evocación, evocación nostálgica de otros tiempos, antes de que existiera toda esta movida moderna. Y de alguna manera pues también me recuerdan las aspiraciones del pensamiento de colonial, de restaurar cosmologías indígenas y premodernas, partiendo de vista que la modernidad pues ya ha impuesto unas transformaciones materiales, simbólicas y culturales de las cuales no se pueden escapar, sino ahorita el reto es asumirlas. Y bien, esa es una de las, digamos, reacciones. Y por otro lado, muy al otro espectro, al otro lado del espectro, ¿no? Están quienes celebran la inteligencia artificial como un augurio de la singularidad tecnológica, lo cual permitiría la superación del humano por medio de un devenir maquínico y con ello lograr una liberación de los lastres de la ilustración, entre otras cosas, liberarnos de la política social democrática y en general de la corrección política para finalmente llegar a una especie de autonomía del andamiaje sobre el cual pues camina el capitalismo y lograr, digamos, independencia y a partir de ahí construir, ¿no? Lo que continúa, digamos, de la humanidad. Esto pues puede ser leído también como una especie de nihilismo que posa de antiilustrado, pero en realidad se trataría de llevar las consecuencias de la ilustración hasta su máxima expresión, sus últimas consecuencias. Y bueno, teniendo en cuenta esta situación sumado, digamos, a las actuales emergencias como sociedad que estamos enfrentando, el cambio climático, crisis política y en general una situación de zozobra, ¿no? Yo, pues, el intento, hay una, digamos, una tercera posibilidad, un tercer intento de volver, digamos, a la pregunta sobre la tecnología en el contexto actual, de poderla estudiar y teorizarla y construir, digamos, una crítica transdisciplinar. Y más o menos, pues, a eso me refiero con el título, un análisis que sea más amplio que solamente la filosofía porque también el problema con la filosofía, bueno, desde mi punto de vista, y es algo que se puede abrir a discusión, está todavía muy permeada por algunos preceptos o prejuicios propios de la modernidad, como el antropocentrismo, la primacía de la representación, un poco una idea rígida de lo que es la razón, y se ha mantenido relativamente inmune a las crisis que, digamos, en otras ciencias como la antropología o la sociología, pues, han tenido que vivir con la caída estrepitosa de la teoría moderna social, de alguna manera poner en duda, en serio, el proyecto de la ilustración. Y ahorita, pues, con la emergencia de las tecnologías, como la inteligencia artificial y, bueno, los algoritmos, todo esto, pues, la filosofía por primera vez se ve en una, de verdad, crisis que de verdad le mueve los cimientos y esa es una oportunidad para, digamos, volver a pensar en la filosofía, situarla en este momento para poder abordar los problemas que nos aquejan como sociedad, como especie y como seres en este mundo, ¿no? Y, bueno, ahora, yéndonos a lo específico, ahorita, pues, las ciencias, los sistemas cognitivos automatizados, ¿no?, que es a lo que me refiero en el título, están presentes, pues, en nuestros servicios de streaming, las plataformas sociales, los motores de búsqueda y, bueno, por supuesto, las inteligencias artificiales, ¿no? El primer, un primer acercamiento, digamos, a estos sistemas, podemos decir que es un conglomerado de algoritmos organizados, forman una especie de ecosistema, que de manera muy eficiente son capaces de hacer distinciones, encontrar patrones y realizar tareas muy complejas y esta toma de decisiones toma en cuenta una enorme cantidad de variables. Y todo esto sin un soporte humano, sin que esté mediando conciencia alguna y, pues, de allí viene su carácter automatizado. Y, bien, pues, ante esto se abren preguntas como, ¿qué tipo de automatización puede considerarse, pues, pensamiento? ¿Qué tipos de procesos se están llevando allí a cabo? ¿Acaso son procesos humanoides o se tratan de otra cosa? Y, bueno, en lo que sigue voy a avanzarme en la investigación que adelanta Luciana Parisi, quien es profesora en una universidad en Estados Unidos y miembro de un grupo llamado Critical Computation Bureau. Bueno, no sé bien cómo se pronuncia, pero creo que es Bureau. Bueno, quien trabaja, digamos, estas intersecciones que me interesa particularmente en lo personal, ¿no? La tecnología, la cultura, la informática, la teoría, la información, la estética y la política para poder, digamos, abrir la pregunta a muchas interpretaciones. Y, bueno, en primer lugar, para hablar de automatización, digamos, la primera, digamos, gran paradigma de este concepto se da en la era del capitalismo industrial, donde, digamos, las máquinas absorbían y reproducían el trabajo físico y mental que antes era ejecutado por personas. Y en ese momento, digamos, entonces el trabajo ya deja de convertirse en una variable humana, sino que se convierte en un capital fijo. Y este ensamblaje de máquinas, digamos, siguen instrucciones dadas por un lenguaje formal. Y, digamos, así fue que nacieron los primeros lenguajes de programación, ¿no? Tratando de decirle a la máquina, digamos, hilandera cómo hacer ciertos tejidos y cosas de ese sentido. Entonces, aquí parte, digamos, el sistema clásico computacional. Digamos que lo clásico, que es un input y un programa ya establecido y un esperado output es el resultado que se esperaba, ni más ni menos, ¿no? Ahora la cosa ha cambiado, ¿no? Ahorita se está tratando de otra manera de ver la automatización, porque en este caso se están ejecutando tareas que por primera vez no tiene, o sea, no hay un resultado como tal esperado, sino que más bien se trata de que estas inteligencias, estos sistemas algorítmicos encuentren patrones y por ensayo y error ir mejorando, ¿sí? Entonces, de alguna manera estamos hablando de un sistema que automatiza la automatización, ¿sí? Estamos hablando de un metanivel de automatización que es recursivo y es propio del paradigma cibernético donde los sistemas son capaces de autorregularse, de autoadaptarse, autogenerarse. De alguna manera es una operación no lineal, sino que es una que vuelve sobre sí misma para poder determinarse, ¿no? Y, bueno, esta es la capacidad recursiva de los sistemas sobre el que está soportada, digamos, la automatización. Entonces, aquí podemos encontrar, digamos, una primera tensión entre el razonamiento entendido como una forma de pensamiento deductivo a partir de unos principios y esta otra en la cual, pues, podemos ver como una mezcla entre una capacidad inferencial de poder, a partir de casos particulares, llegar a una generación de reglas y por sí misma autoprogramarse, ¿no? Entonces, aquí ya estamos hablando de un salto de nivel importante y que, digamos, de alguna manera va a clasificar a estos sistemas como cognitivos automatizados. Y, bueno, ahora cabe preguntarnos, entonces, qué tipo de procesos se están llevando a cabo y si de alguna manera están tratando de emular el pensamiento típicamente humano, si son lógicos, parcialmente lógicos o no lógicos. Y, bueno, para ello, digamos, sería bueno como revisar un poco la historia de la cibernética. Por un lado, digamos, se empieza a consolidar a partir de la Segunda Guerra Mundial donde empieza la cibernética a tomar forma. Empieza a consolidarse una imagen científica de la inteligencia en tanto capacidad de aprendizaje en términos computacionales, ¿no? Entonces, más o menos como que computar es conocer, ¿no? La mente es una especie de computadora y procesa estos datos que vienen por los sentidos y a partir de allí, pues, hay unos contenidos mentales. Y, bien, y por otro lado, también está como una manera de entender el pensamiento como paso secuencial. Ya. Ok. No puedo... Bueno. De allí emerge, digamos, una... una inteligencia que... Y, bueno, esos primeros teóricos, ¿no? Turing y todos ellos hablaban de que son cognitivos como tal. O sea, ahorita... O sea, en ese momento no se trataba de diferenciar lo humano y la máquina, más bien se trataba de imponer, si se quiere, que eso era inteligencia, ¿no? Pero entonces, tratando de llevar esto hasta las últimas consecuencias, ¿no? Si se trata de extender la imagen de una capacidad deductiva, se encuentra, pues, con una gran limitante y es que, pues, de hecho, tratar de emular a partir de lo artificial la inteligencia humana como tal, eso todavía no se ha podido hacer. Eso es lo que se llama, digamos, la hipótesis fuerte de la inteligencia artificial y eso llevó, digamos, al invierno de la inteligencia artificial, ¿no? Esta gran empresa que no se pudo llegar a cabo. Más bien, entonces, en los años subsiguientes lo que se hizo fue como tratar de entender, entonces, ya no a la inteligencia, digamos, en general, no tratar de emularla de manera general, sino en tareas muy concretas, dirigidas a tareas específicas, ¿sí? Y a partir de allí, digamos, iterar y mejorarse siguiendo, digamos, la cibernética de segundo orden donde el sistema mismo entra allí también a iterarse y a mejorarse. Y, entonces, aquí ya se puede uno dar cuenta, digamos, en una clave persiana, ¿no? Se trata, entonces, de una lógica, de una triada, ¿no? Donde hay una inducción, hay de casos generales llegar a unas reglas y a partir de ahí hay una constante retroalimentación para generar reglas y mejorarse y seguir leyendo más datos y más datos y cada vez el poder predictivo de estas formas de inteligencia, pues, es mayor y, de hecho, supera por creces las capacidades humanas. Entonces, pues, aquí ya se definen las grandes diferencias entre ambas formas de entender la inteligencia. En primer lugar, la inteligencia dirigida a tareas específicas y ya no como la inteligencia en palabras mayúsculas, si se quiere, y el ejercicio de estos algoritmos se mejora en términos de eficiencia en la toma de decisiones y su capacidad predictiva y en su capacidad predictiva, digamos, depende o ahí surge, digamos, su fuente de valor y por eso, pues, ahorita podemos hablar de un capitalismo cognitivo en tanto se vale de estas plataformas para generar valor, ¿no? Entonces, están correlacionando datos que provienen de muchísimas fuentes con una carga amplísima, incluso se pueden tomar variables afectivas, ¿no? Y hay un tratamiento que mezcla lo lógico pero también el cálculo probabilístico, estadístico, que también hace parte, digamos, de este paradigma cibernético y a partir de allí, pues, se llega a interactuar con enormes cantidades de información y de allí, digamos, como que surge su gran poder predictivo y por contraste, digamos, la inteligencia humana es bastante más multinivel, o sea, tiene muchísimas más dimensiones que es capaz de fluctuar en diferentes capas de complejidad desde procesos cognitivos no conscientes hasta una dimensión representacional y hasta incluso compromisos ontológicos para dar sentido a la experiencia y, bueno, por lo general, digamos, en comparación, digamos, a estos sistemas tecnológicos ya viene siendo desplazada, digamos, esta capacidad humana de evaluar y discriminar información a partir de unos axiomas, valores y verdades que siempre había sido como el paradigma desde lo moderno, ¿no? O sea, Descartes, Lainis y toda esta gente de deducir a partir de allí unas verdades y unos valores, cosas, sino más bien aquí se trata es como de, en términos de eficiencia y optimización, entonces se desplaza el lugar de la razón allí. Y ahora el punto clave de esto es el papel de la indeterminación que está jugando aquí y con eso te finalizaría, ¿no? Los sistemas cognitivos automatizados hacen una síntesis de funciones lógicas multimodales, ¿no? Inferencia y deducción y ahora al enfrentarse a lo indeterminado ya no es como un problema una variable que no es computable sino que de alguna manera más o menos como siguiendo emulando la dialéctica hegeliana más bien esto otro potencia esa, esto que quiere agarrarlo digamos, y lo sintetiza dentro de su raciocinio maquinal y a partir de allí pues a partir de ese movimiento digamos especulativo de las mismas máquinas puede absorber eso otro mientras que digamos para la inteligencia humana hay veces que lo indeterminado si bien puede, digamos entrar como una variable en el entramado de la razón también puede ser un catalizador de un fluctuante entre los niveles de conciencia en los que nos movemos y por ejemplo, no sé, los por eso no sé, todavía funcionan los chistes, ¿no? O capaz estar a uno en un cierto inmerso, digamos en una cierta actividad y cambiar de chip, ¿no? Un poco el ejemplo que daba el profesor Cousins cuando le preguntaban la velocidad y darse cuenta de, entonces esas fluctuaciones de lo de lo indeterminado que nos permiten como catalizar ahí en las fluctuaciones y en lo indeterminado digamos como que radica algún potencial para pensar entonces la manera en como podemos salir del algoritmo o de esta forma de algoritmización para ay Dios cómo se apaga esto ya bueno pero termino con con la idea digamos como que lo indeterminado nos permitiría digamos como modificar también esos procesos algorítmicos porque al interactuar con ellos digamos también ellos cambian su comportamiento como hay veces sucede y digamos que a partir de ahí se puede como encontrar una clave para tratar de salir digamos de este movimiento de inersa algorítmica que nos está llevando y que mueve los el engranaje del del tecnocapitalismo en este en esta era cognitiva y bueno finalizo me disculpo por lo atropellado quizás muchas gracias por su atención muchas gracias Nicola muy interesante la discusión la propuesta la articulación que estás haciendo entonces ahorita abrimos un espacio para para preguntas para comentarios o lo que quieran expresar acá entonces si quieren pueden abrir el micrófono pueden escribir en el chat pueden levantar la mano bueno que hay una mano levantada Norma también tienes algún comentario por ahora Jorge puedes hablar si quieres si bastante bastante interesante el ejercicio que nos propone Nicola justamente estos vínculos que traza entre las lecturas fenomenológicas y ontológicas de Heidegger y algunos momentos de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt justamente en razón de la necesidad de pensar la forma contemporánea del capitalismo y como dice Herbert Marcuse en el hombro unidimensional que en último término la técnica se volvió la base misma del capitalismo no una simple fuerza productiva más pero se me venía un poco a la mente cómo piensa de pronto Nicola esta contradicción inherente al capitalismo que denuncia Marx de que tiene una tendencia al decrecimiento en la creación de valor es decir en teoría el capitalismo busca valorizar el valor acumular más valor porque justamente allí radica esta idea de la riqueza pero denuncian autores como David Harvey que basándose en el mismo Marx que de hecho esta tendencia y esta acumulación al valor tiende a declinar entonces cómo cree él que entra aquí esta idea de los algoritmos de la inteligencia artificial si tiene algún papel importante que jugar el desarrollo tecnológico en este intento por aminorar esta tendencia a la disminución del valor acumulado por el capitalismo contemporáneo y muchísimas gracias por la intervención gracias gracias también por la por la pregunta creo que esa tensión es lo que he tratado de señalar a lo último quizás un poco a las a las muy apuradamente muy atropelladamente pero pero si digamos como que hay una tensión que que se parece mucho a esa descripción que usted nos recuerda de Marx en la cual digamos como que si hay una fuerza inherente de digamos como que tratar de subsumir todo y tratarlo de homogenizar si se quiere o traducirlo siempre digamos en estos términos del algoritmo pero al mismo tiempo el algoritmo tiene como condición de posibilidad para su propio mejoramiento tiene que leer estas dinámicas del entramado social que en el que nos encontramos no solamente es un medio tecnológico sino también social y en ese sentido nosotros también pues modificamos esto y hay una hay una dinámica y hay una tensión ahora por una parte digamos la apuesta del aceleracionismo que es uno de las que mencionaba digamos al principio esta esperanza de a partir de el simple movimiento autónomo del engranaje que sostiene el capitalismo lo puede llevar a su precipitado final y de alguna manera nos lleva a nosotros por delante pero se acabaría el capitalismo pero de alguna manera también hay que entender que es muy difícil que se pueda independizar de el poder que de alguna manera pues lo está encarnando que es el capitalismo mismo entonces sí todavía es algo como para seguir echándole cabeza si se quiere porque pues hay un ejercicio de tensión que no se resuelve fácilmente pero posiblemente ahí puede que esté la clave para una posible liberación digamos de de esta inercia que nos está llevando no sé si por ahí pude atinar en algo si alguien tiene más alguna otra pregunta comentario lo pueden hacer si no mientras tanto yo voy a hacer una pequeña pregunta esto bueno hay muchas cosas de las que estás hablando acá y es complejo el tema pero yo me preguntaba con respecto a bueno digamos los sistemas algorítmicos en la inteligencia artificial han tenido muchas críticas también por parte de gente que es muy escéptica con respecto a qué puede llegar a cuáles van a ser los límites de la inteligencia artificial hasta dónde va a llegar la capacidad de estos sistemas para ser inteligentes o sea por un lado y si bueno digamos su utilidad o su éxito consiste en la predicción si en parte en la predicción de datos la predicción de hechos que van a ocurrir y utilizar esas predicciones y esos datos para pues para movilizar lo que sea que se esté haciendo con esas tecnologías en particular pues por movilizar el mercado y el capitalismo pero también hay algunas cosas que digamos desde mi perspectiva por lo menos creería que la una una inteligencia artificial digámoslo así no lo puede no puede captar o sea mi pregunta en pocas palabras es según lo que tú piensas y lo que estás investigando y lo que estás leyendo y tus conjeturas es crees que de todas maneras quedan algunos vectores o algunos hechos de la vida humana digámoslo así del ser humano que una inteligencia artificial no puede captar en términos de una predicción esto y bueno básicamente esa es esa es como la pregunta y qué consecuencias tendría esto para pues el mercado o el uso que se están haciendo estas tecnologías bien bueno con con respecto a la si puedo o no digamos ser inteligente pues ahí entonces en qué sentido vamos a entender la inteligencia y en lo que expuse digamos como que la la manera maquínica si se quiere es independiente o ya logró su independización de lo que de lo que es la inteligencia humana ¿por qué? porque digamos es una es una inteligencia que tiene la limitación y el gran alcance de desempeñar una sola tarea ¿no? entonces chat GPT se encarga de un procesamiento del lenguaje y a partir de allí generar y cada vez ser mucho más óptimo y bla 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 o la inteligencia que se encarga de reproducir voz la que se encarga de predecir cuál es la serie que va a recomendar servicios streaming etcétera está dirigido digamos siempre a una tarea pero entonces esta tarea la va a ejecutar hasta un alto muy alto digamos de optimización y de eficacia que sobrepasa las capacidades predictivas nuestras pero en todo caso no puede emular la inteligencia en su conjunto o como nosotros la tenemos en tanto como decía yo que es nuestra inteligencia es multinivel y nos podemos mover en varios niveles pues valga la redundancia pero o sea digamos estoy en un estado digamos por ejemplo no consciente y me estoy moviendo por el espacio y bueno independientemente de la teoría filosófica que se quiera adoptar para tratar de explicar eso de ahí digamos puedo saltar a una en la cual digamos me estoy representando muy conscientemente la montaña que tengo enfrente o le pongo dirijo mi atención a cierto proceso a cierta cosa entro en un flow digamos de actividad y bueno me estoy moviendo en esos niveles y escuché tal cosa y me dio risa o sea esto esto es algo muy humano que muy difícilmente la inteligencia artificial va a lograr porque porque su manera y en este momento su estructura su evolución desde los 70 cuando cuando se decidió digamos como que abortar la hipótesis fuerte de inteligencia artificial y más bien dirigirla a específicas a cosas más específicas en la hipótesis de inteligencia artificial débil tareas específicas pues eso muy difícilmente lo va a poder emular la inteligencia artificial aunque su grado de perfección y cada vez domina más y más aspectos de lo humano hace poco me enteré de un campo un grupo de investigación en el MIT que se encarga de estudiar digamos la afectividad y cómo la inteligencia artificial puede jugar con ello y bueno las redes sociales son una manera experimental de todo esto juegan con nuestra emotividad entonces o sea cada vez nos están metiendo más y más y más con nuestras si se quiere características humanas pero como tal la inteligencia me parece que es por ahora difícil de emular ok bueno desafortunadamente no tenemos mucho tiempo hay dos preguntas más entonces o una de dos o las hacen muy brevemente y Nicola la responde en ambas preguntas en dos minutos o pasamos a la próxima sesión y miramos a ver si en el bloque más adelante hay espacio para para que se hagan no sé si los si los las dos personas bueno ya uno bajo la mano Álvaro no sé si tu pregunta sea puntual y si se pueda formular rápidamente pronto si es puntual si se puede formular de manera rápida y sucinta en este aspecto los números primero números naturales luego números enteros posteriormente números reales números complejos fueron cada vez una innovación en la tecnología de cómo se procesaba la información de manera más resumida del humano en ese sentido cree que podría llegar a ser pues tanto los números como el álger o las diferentes áreas matemáticas una ampliación en donde podría llegarse a incluir la como esta pues proceso de herramientas para contabilizar y para procesar la verdad no sé si capte muy bien la pregunta pero creo que a ver por lo que entendí entonces la matemática entendida como herramienta del pensamiento y de hecho pues está en la raíz misma de la cibernética entendiendo o sea si nos remontamos a los orígenes de la cibernética se trata de una disciplina en la cual digamos como que se convergieron digamos la biología la matemática y la filosofía para tratar de solucionar bueno esto es una historia larguísima pero trataban de salir al paso del dualismo mente-cuerpo naturaleza cultura y y bueno ahí ahí está digamos el germen de todo esto la máquina de Turing fue una misma o sea una máquina que trató de resolver en algún momento tratar de solucionar de decidir un teorema matemático que tenía a los matemáticos de la época bien preocupados bien inmersos en ella y es la tecnología matemática la que ha permitido digamos todo este avance que ahorita nos tiene con celulares dispositivos de todo tipo electrónico computacionales y que están dirigiendo en este momento el capitalismo en su era tecnológica bueno muchas gracias hola muchas gracias Álvaro vamos a continuar con las siguientes ponencias dado que tenemos el tiempo es reducido muy amables por sus discusiones igual continuamos en el mismo en la misma mesa discutiendo temas muy similares y la idea es que podamos discutir entre todos estos estas cuestiones entonces ahorita la siguiente presentación es de Norma Ivonne Ortega Sarasúa de la Universidad UNAM de México titulada elementos para una genealogía de la ciencia a partir de Paul Fejeraven entonces Norma tienes el micrófono abierto y tienes 20 minutos para dejar un espacio para preguntas y comentarios muy bien muchas gracias creo que si se me escucha ¿verdad? si si bien bueno pues el objetivo de mi presentación será trazar algunas líneas argumentales que me permitan caracterizar a Fejeraven como un genealogista de la ciencia es decir voy a intentar mostrar que al interior del enfoque Fejeraven diano resulta imposible comprender el contenido de ciertos conceptos científicos sin rastrear su origen histórico y sus conexiones con el contexto político social y cultural que los vio surgir para lograr mi cometido en primer lugar voy a ensayar una noción de genealogía apoyándome principalmente en el artículo de Michel Foucault Nietzsche la genealogía la historia en segundo lugar voy a presentar el problema al que Fejeraven hace referencia en un texto que se llama la colérica conjetura de Aquiles pues considero que en este artículo encontramos algunos elementos que nos permiten identificarlo como genealogista y finalmente a manera de conclusión intentaré delinear por qué Fejeraven puede caracterizarse como un genealogista y pues básicamente lo que voy a lo que concluiré será que Fejeraven desafía los discursos lineales del progreso científico y cuestiona la visión de la ciencia como un proceso acumulativo del conocimiento objetivo argumentando en cambio que las tareas científicas están influenciadas por índices políticos económicos ideológicos y sociales y bueno de acuerdo con un diccionario corriente con un diccionario de la RAE el término genealogía puede entenderse como el origen y precedente de algo es decir hacer una genealogía consiste en rastrear el principio nacimiento o raíz de ese algo esta definición tiene sentido si nos quedamos o nos restringimos únicamente a la etimología de la palabra según la cual la genealogía es el estudio de la raza de la casta la familia o la descendencia así por ejemplo hacer la genealogía de una persona consistirá en averiguar los orígenes de sus progenitores y sus ascendientes en el terreno filosófico la genealogía constituye una suerte de técnica histórica que rastrea y cuestiona el origen de los conceptos y no solo para definirlos sino para ponerlos en crisis la genealogía en este sentido es una forma de hacer historia crítica de la filosofía este método como sabemos fue utilizado por Nietzsche quien al respecto sostuvo lo siguiente tanto mi curiosidad como mis sospechas tuvieron que detenerse en el momento preciso ante la pregunta de cuál es realmente el origen de nuestro bien y nuestro mal esta referencia bueno pues es extraída de la genealogía de la moral ahora indagar el origen tiene dos consecuencias una positiva y otra negativa la positiva nos permite explorar las condiciones de posibilidad y las particulares circunstancias que han permitido el surgimiento de un concepto con lo cual podemos conocer su desarrollo y las diversas formas que ha tomado a lo largo del tiempo la negativa nos permite advertir que el concepto sometido al análisis genealógico corre el riesgo de perder el valor o el sentido que de ordinario se le hubo atribuido por lo tanto rastrear los orígenes supone un enfoque disruptivo que implica cuestionar lo que ya se había aceptado completamente y exhibe la naturaleza notada de nuestros conceptos más caros al revelar su influencia histórica así la genealogía tendrá la finalidad de percibir singularidad de hacer evidente lo que hasta ahora había pasado desapercibido en su ensayo Nietzsche la genealogía Nietzsche genealogía historia perdón Nietzsche al Foucault detalla su aplicación del enfoque genealógico en sus investigaciones históricas en primer lugar argumenta en contra de la búsqueda de orígenes en su lugar la genealogía debería concentrarse en los incidentes fortuitos y las circunstancias contingentes que convergen en momentos cruciales que dan origen a nuevas eras conceptos e instituciones Foucault argumenta que lo que se encuentra en los inicios históricos de las cosas no es una identidad inmutable no es la identidad perdón inmutable de su origen sino más bien la divergencia de otros elementos utiliza la palabra disparidad para este proceso en la raíz como sostiene Foucault no se encuentra el ser sino la exterioridad del accidente esta afirmación nos ayuda a desmitificar el origen al colocarlo en el terreno de lo contingente y no en el de las esencias sólo de ese modo despojado de toda posible relación de jerarquía respecto al devenir histórico la genealogía se muestra como un ejercicio crítico que exhibe el carácter inestable y fundamentalmente cambiante de los conceptos de su significación y valoración y aquí voy a citar a Foucault dice peligrosa herencia esta que nos es transmitida mediante una tal procedencia pero no nos equivoquemos esta herencia no es en absoluto una adquisición un saber que se acumula y se solidifica es más bien un conjunto de pliegues de fisuras de capas heterogéneas que lo hacen inestable y desde el interior o por debajo amenazan al frágil heredero y termina la cita variabilidad inestabilidad y contingencia son heredables no sólo están presentes en el origen de los conceptos sino a lo largo de su desarrollo pero no como piezas de un concepto estable que va alcanzando una perfección paulatina sino más bien como rasgos que en su diversidad y pese al devenir histórico siguen estando presentes en el frágil heredero que es el concepto la historia crítica que tenemos aquí remueve aquello que parece inmóvil quebranta lo que parece una unidad y muestra heterogeneidad ahí donde aparentemente reina lo uniforme a partir de este breve análisis podemos afirmar que siguiendo una perspectiva similar a la de Nietzsche Foucault señala que la historia lineal y progresiva encubre las interrupciones y rupturas que definen los puntos de cambio en el tiempo histórico bien ahora por su parte Feyerabend es conocido como el niño terrible de la filosofía de la ciencia debido a la incisiva crítica que esgrime en contra de quienes dogmáticamente caracterizan el conocimiento científico como fuente única de verdad y certeza aunque la revista Nattyu lo ha catalogado o lo catalogó en su momento como el peor enemigo de la ciencia su crítica no se dirige a la ciencia en sí misma sino más bien a aquellos que le atribuyen cualidades que intentan petrificarla denostando no solo su riqueza sino también la del conocimiento en general de acuerdo con esta concepción la ciencia constituye una actividad más ambigua compleja y diversa de lo que suele admitirse pues encontramos en ella una pluralidad de metodologías herramientas errores trampas e ironías que aunque poco apreciadas en el ámbito epistémico han sido decisivas para el desarrollo del conocimiento por ello a lo largo de eso del trabajo del austriaco este se esfuerza por desmitificar esta imagen equivocada de la actividad científica mediante el cuestionamiento de sus conceptos fundamentales con el cual al mismo tiempo intenta exhibir toda su complejidad y riqueza uno de los conceptos directos de nuestro filósofo es el de realidad en el prefacio de la conquista de la abundancia Feyerabend confiesa que en un momento de imprudencia le prometió a su esposa Gracia Borrini que escribiría todo un libro sobre las inquietudes y reflexiones que la noción de realidad había suscitado a lo largo del implicado desarrollo de su pensamiento esta declaración bueno pues lo que nos deja ver es que aunque haya tratado el problema de la realidad con especial con esta última obra fue una preocupación constante a lo largo de toda su trayectoria intelectual así en el texto que se llama en la colérica conjetura de Aquiles Feyerabend advierte que la noción de realidad sostenida al menos hasta su momento por científicos y filósofos a menudo implicaba la aceptación de una dicotomía ¿cuál dicotomía? pues la vieja dicotomía de realidad apariencia esta dicotomía de acuerdo con Feyerabend simplificaba simplifica la abundancia que le es inherente a lo real sin embargo bueno pues también sostiene que entenderla a la luz de una simple división pues es un hecho meramente accidental cuya gestación puede ubicarse en un momento histórico concreto a saber en el corazón del relato homérico sobre la colera de Aquiles sobre la cual nos proporciona un original análisis el análisis Feyerabend tiene una breve finalidad advertir las circunstancias en donde nace esta dicotomía y también mostrar que su gestación obedece a una particular situación es decir no es inherente a la noción de realidad y por lo tanto nuestra forma de acercarnos a ella puede modificarse por otro lado en lugar de buscar comprender la naturaleza y las indicaciones de la dicotomía mencionada Feyerabend nos invita a preguntarnos cómo surgió es decir nos exhorta a no refugiarnos en simples consideraciones sistemáticas sino y aquí cita a Feyerabend a indagar sobre su origen y no sólo cómo puede justificarse y termina la cita y aquí pues un primer elemento que nos puede ayudar a caracterizar a este pensador como un genealogista o al menos parece un genealogista no obstante bueno pues debemos de alejarnos de la tentación de caracterizar a Feyerabend como un genealogista sólo por rastrear el origen de la dicotomía a través de la cual se solía o solemos incluso todavía concebir la noción de realidad pues como sostiene Foucault la genealogía no se contenta con llegar a la génesis del desarrollo histórico de los conceptos antes bien busca desafiar los discursos dominantes desvelando las confidencias históricas y los conflictos involucrados en la construcción de nuestro conocimiento en efecto hemos dicho ya que la genealogía es una técnica histórica usada para rastrear el origen de nuestros conceptos sin embargo con ella no se pretende encontrar la esencia primera de nuestras nociones a fin de sólo comprender su contenido más bien tiene el objetivo de examinar las condiciones históricas sociales culturales y políticas que han dado lugar a la formación de sus conceptos o prácticas y la forma en que estos se han desarrollado y transformado a través del tiempo las genealogías en este sentido se alejan de las explicaciones esenciales o teleológicas y en su lugar se centran en revelar las múltiples fuerzas intereses y relaciones de poder que han dado a la forma que consideramos como algo establecido en este sentido la genealogía se opone a la idea de linealidad en la medida que no concibe el desarrollo de los conceptos como una acumulación siempre creciente y perfectible al contrario se coloca en el ámbito de la lucha constante de diferencias y discontinuidades no constituye no constituye por tanto ni una historia monumental ni una historia de anticuario como lo diría Nietzsche porque no pretende exaltar figuras heroicas ni envilecer a los villanos tampoco intenta enaltecer o compadecer el pasado de los pueblos justificando con ello presente asimismo no tiene como fin concentrar conservar y proteger hechos y conceptos sino propiciar su generación mediante la exhibición de su naturaleza más íntima la contingencia y la diversidad Nietzsche diría y cito somos el resultado de generaciones anteriores también somos el resultado de sus aberraciones pasiones y errores no es posible liberarnos completamente de esa cadena pese a juzgar esas aberraciones y estimarnos emancipados de ellas el hecho es que no puede eliminarse que también procedemos de aquí y retorno el rastreo histórico que emprende Feyerabend desentraña las múltiples capas de significado y las dinámicas de poder subyacentes a nuestra noción de realidad y al mismo tiempo nos proporciona una explicación sobre cómo esta forma de concebirla se afianzó en nuestro pensamiento de esta manera nutre su análisis de una serie de originales interpretaciones acerca del papel que Genofonte y Parmenides desempeñaron en este tema a Genofonte por ejemplo le atribuye una justificación de la dicotomía desde una perspectiva metafísico-religiosa ya que según su interpretación logra establecer la existencia de un único y verdadero dios en contraste perdón con los diversos dioses que solían ser adorados de esta manera construye la idea de un dios real frente a una serie de dioses aparentes a Parmenides por su parte le atribuye la construcción de una justificación lógica y ontológica que consiste en relacionar la noción de realidad con la de verdad con ello cancela la posibilidad del cambio ya que el paso del ser al no ser resultaría lógicamente imposible aquello que no es real lo que no existe ni siquiera puede ser concebido estos elementos de crítica permiten que Feyerabend nos ofrezca un enfoque que desafía las supuestas verdades y fundamentos firmemente establecidos mostrándonos que investigar las condiciones históricas y las relaciones de poder que han dado forma a nuestros conceptos nos lleva a cuestionar los discursos dominantes en la ciencia con lo cual nuestro filósofo justifica la fuerza y el valor que tienen las alternativas frente a las visiones hegemónicas por otra parte el rastreo genealógico de Feyerabend nos permite destruir la noción de realidad entendida desde la dicotomía y al mismo tiempo posibilita la construcción de otra forma de comprenderla esto significa que el austriaco pretende llevar a cabo un ejercicio disruptivo su mirada histórica evidencia la lucha constante en la que se encuentra nuestro conocimiento y también nos muestra que el contenido de nuestras más caras nociones no debe resistir el análisis crítico en suma los elementos y con esto prácticamente ya estoy terminando los elementos que nos permitirían esbozar a Feyerabend como un genealogista podrían ser los siguientes uno sería pues la necesidad de cuestionar el origen de conceptos torales como por ejemplo el de realidad para la comprensión del desarrollo científico dos este rastreo llega a la raíz misma del concepto y por ello su indagación resulta crítica lo cual hace de sus planteamientos radicales en el sentido de que pretenden desenmarañar aquello que ya se oculta en nuestras concepciones tres no ve el origen libre de accidentes y enfrentamientos ni encuentra esencias últimas sino más bien contingencia histórica posibilitadora de cambio y cuatro finalmente nos muestra que así como es posible llevar a cabo una historia crítica de la filosofía también es posible y hasta necesaria una historia crítica de la ciencia dicho en otros términos me parece que lo que Feyerabend propone es construir una genealogía de la ciencia y eso sería todo gracias de la ciencia Gracias. 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 ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí, ya. Ok. Es que no los escuchaba. Es que tuve un problema aquí con la conexión. ¿Terminaste? Ya te había comentado que te faltan dos minutos. Listo. Sí, sí terminé, pero cuando terminé, de repente ya no los escuché. Entonces, me salí y volví. Ok, ok. Igual. Estaba igual yo. Entonces, pues, abrimos la discusión. Sí. Los asistentes, quienes quieran hacer preguntas, comentarios, pueden abrir sus micrófonos o escribir en el chat. No. Gracias. Bueno, parece que no tenemos comentarios o preguntas. Bueno, yo quedé como un poco cortado con la charla porque se me fue la conexión, tenía como problema acá con la conexión. Entonces, sin embargo, pues una duda que me estaba surgiendo cuando estaba escuchando hace un rato sobre la genealogía y cómo el estudio genealógico lo que hace, o al menos así creo que lo caracterizaste, es buscar entender, explicar o entender los factores causales. Yo lo pondría así, no sé si estaría bien. Los factores causales que han llevado a que, pues, digamos, diferentes fenómenos sociales, culturales, en este caso científicos, se dieran de una forma u otra. En ese caso, no sé qué, digámoslo así, la genealogía de todas maneras deja abierta la posibilidad o cómo entraría a jugar, qué papel entraría a jugar la, digamos, la autodeterminación o la libertad del ser humano y de la cultura en ese tipo de análisis genealógicos. Sí, porque en principio yo siento que hay como una tensión entre, bueno, vamos a analizar, digamos, estilo Nietzsche o no sé, vamos a analizar por qué la cultura occidental llegó a donde está. Y miramos que no, que pasaron tales y tales cosas, entonces eso dio forma a que la cultura tomara ciertos caminos y no otros. Pero, ¿cómo se puede ahí hacer como un balance con la libertad humana o con dónde queda? Sí, gracias, Juan. Creo que justamente una de las virtudes que la genealogía tiene es mostrarnos que el pasado, aunque, digamos, está condicionado de muy diversas maneras, pudo haber sido de otra forma. Justamente, ¿no? Porque cuando se hacen estos rastreos genealógicos, pues lo que se encuentra es que en realidad muchas de las concepciones que tenemos actualmente son así por mero accidente, ¿no? O por una contingencia o por factores que van más allá de una esencia inherente, ¿no? A los conceptos o a los sucesos, sino más bien que tiene que ver con otros factores o con muchos más factores. Y me parece que justamente ahí es donde podemos decir que los sujetos siguen conservando su libertad, porque así como fue de esa manera y como lo estamos reconstruyendo, pues también pudo haber sido de otra, ¿no? Entonces, además, ¿no? La genealogía nos permite llevar a cabo una reconstrucción particular, pero no es... Y yo creo que las personas que usan genealogía justamente es como la virtud que tienen estos autores, saben que la genealogía es una técnica histórica que nos permite reconstruir, pero que no es la única ni que mucho menos es la mejor de todas, ¿no? En ese sentido, nos permite sí ver al pasado de una forma particular, pero no significa por eso, creo yo, que la libertad está cancelada. Más bien al contrario, ¿no? Abre la posibilidad de decir, mira, pues fue así, pero fue como por un hecho meramente contingente, y puede cambiar, ¿no? Que es un poco lo que concluyen tanto Hegerade como Foucault, Nietzsche, ¿no? O sea, yendo hacia adelante, esto puede cambiar. Y entonces nada más, lo que hay que hacer es meterle mano, ¿no? Para que efectivamente cambie. Entonces, no creo que haya pues tan conflicto, o un conflicto como tan duro, ¿no? Entre estas reconstrucciones y pues la libertad de los sujetos. No sé qué piensas al respecto. No sé si hay más preguntas, pues yo puedo decir lo que pienso, pero no sé si alguien más tiene una pregunta o comentario sobre el tema. Mientras tanto, si alguien más tiene, entonces, lo que diría yo es que, digamos, el reconocimiento de la contingencia no es suficiente. O sea, sí sería como un elemento importante, ¿cierto? De mirar, bueno, esto sucedió así, pero podría haber sucedido de otra forma. Es necesario, digamos, para darle, para abrir la posibilidad de que el ser humano tenga realmente una incidencia, no sé cómo llamarla, libre o autodeterminada o... Sin embargo, quiere saber algo más, ¿no? No simplemente la pura contingencia, porque, bueno, siempre hay, siempre en los análisis, tanto científicos, o sea, en las explicaciones científicas como... Como sociológicas y otros tipos, siempre hay como un balance, se hace una especie, se trata de una especie de balance entre la definición, lo que está determinado y lo que es contingente y cómo se juegan en ambas... Como se juegan esas dos cosas. Por ejemplo, en la ciencia, pues, se habla de, claro, de unas leyes naturales, por ejemplo, que gobiernan el movimiento de las partículas o de los elementos físicos, pero de todas maneras también se juega con la idea de que esas leyes, de alguna manera, son contingentes en el sentido de que son derivados, lógicamente, no son derivados lógicos de nada. O sea, digamos que la ley de gravitación tenga cierta particularidad también es como... Pues, así ocurrió que fue el mundo, pero podría haber sido de otra forma, y siempre como que las diferentes cantidades o valores que se descubren en la naturaleza, pues, en un sentido son contingentes en el sentido de que podrían haber tenido otras características. O sea, el mundo podría haber sido de otra forma completamente distinta, físicamente hablando, la vida podría haber sido distinta o quizás no haber aparecido, etc. Entonces, se hace ese balance y no sé si me preocupo, pero sí al menos quiero señalar ese punto con respecto a la genealogía, ¿no? Que también se apela como a cuestiones contingentes, pero para, de cierta forma, señalar que eso, digamos, determinó o construyó la forma en la que la cultura se devino a partir de ciertas características, bueno, un poco eso. Creo que, no sé, no es determinar, ¿no? Sino más bien condicionar. O sea, no podemos negar, ¿no? Que somos hijos de nuestro pasado y de los errores que hemos cometido, ¿no? El tránsito que ha seguido la historia, eso no podríamos negarlo, ¿no? Pero no significa, pues, por eso, que no pueda ser otro sujeto distinto del que soy, ¿no? O que no pueda tomar otras sesiones diferentes. En ese sentido, me refiero justo a que creo que el término no debe ser determinar, ¿no? Sino más bien condicionar. Porque justo hacia el futuro, nuevamente, ¿no? Eso es lo que permite la posibilidad de cambio. En el terreno del conocimiento científico, pues, ciertamente, ¿no? Se ha seguido un rumbo en particular que ha llevado a construir una ciencia como la que tenemos actualmente y que está condicionada por su pasado, pero no determinada por él, ¿no? Porque, además, ¿no? Y esto es algo quizá en lo que ya no abundé demasiado, pues, habría que decir, ¿no? Que los caminos hacia el pasado en realidad no es único, ¿no? Si no son varios. Y depende, ¿no? También de por dónde agarremos, de la beta que tomemos, es lo que vamos a observar, ¿no? Y en ese sentido, por eso te decía, ¿no? El término no es determinar, ¿no? Si no estamos condicionados por el pasado, y eso no lo podemos negar, y eso también es condición de posibilidad de las decisiones que podamos tomar en un futuro, ¿no? O sea, no podemos ser libres sin nada, ¿no? Necesitamos algo, no estar parados y ver hacia adelante, ¿no? Y ahí, otra vez, ¿no? Retomo como esta idea, pues, de que el camino genealogista o los caminos genealogistas, pues, nos muestran una forma muy particular, ¿no? De reconstruir el pasado, ya sea de las personas, de los conceptos, de los conceptos científicos, y que nos dicen que están condicionados de cierta forma, y que justamente, ¿no? Esa condición particular es lo que les puede permitir cambiar en el futuro. Que es un poco a lo que Feyerabend le apuesta, ¿no? A que pueda haber una ciencia diferente de la que se construye, de la que se hace, al menos hasta donde vivió, ¿no? Ok, perfecto. Me gusta ese concepto de condicionamiento. Bueno, muchas gracias, Norma. Gracias, Norma. Gracias a los ponentes, están acá presentes. Creo que sí, Keynes, lo veo acá. Que me regalen su correo electrónico aquí en el chat. Ojalá el de ambos. Antes de empezar, si pueden, para que lo anoten ahí, yo poder hacer la compilación de los correos, que ya tengo los demás, algunos de los otros. ¿Listo? Exacto, perfecto. Entonces, bueno, no sé si van a hablar ambos o, bueno, ya les dejo el micrófono abierto como ustedes van a hacer la presentación. Entonces, bienvenidos y pueden empezar. Tienen 20 minutos, alrededor de 20 minutos. Faltan dos, cinco minutos para que se acabe el tiempo de la presentación. Yo les digo, faltan cinco minutos y ahí luego para que tengamos espacio para las preguntas y comentarios. Listo, listo, Juan Diego. Gracias. Bueno, sí, antes de empezar, les iba a comentar cómo, bien a modo de contexto, de chisme y de propaganda, pues ese grupo, esta ponencia viene a ser un resultado de un grupo de investigación que conformamos Eduardo y yo desde el semestre pasado. Y sobre filosofía de las matemáticas, es un subconjunto del CILEC, del Centro de Investigación en Lógica y Epistemología Contemporánea. Y hemos estado, pues... ¿Dice yo parte en algún momento cuando estuve en la Universidad Nacional? Seguramente, el grupo tiene mucha influencia de David y Raizo. Entonces, está todo entrelazado. Entonces, sí, estuvimos presentando algunas sesiones, mostrando algunos problemas básicos de filosofía de las matemáticas con varios estudiantes de filosofía y de matemáticas de la nacional. Y luego, pues, nada, como que nos enfocamos en este tema. Básicamente, el problema de la ontología matemática, de qué son los objetos matemáticos o entidades matemáticas, cómo las podemos conocer, qué existen, están las posturas realistas, antirealistas, si son una creación de la mente humana, bajo qué lógica las debemos abordar, etc. Entonces, esto es como todo un campo de discusión dentro del subgrupo de filosofía de las matemáticas. Entonces, esto que les vamos a presentar sería como el presente de lo que hemos desarrollado en esa línea de investigación. Y, pues, nada, voy a empezar a leer lo que tenemos y Eduardo presentará luego la segunda parte. Entonces, sí. Listo. El objeto de esta ponencia es analizar el estatus ontológico del concepto de vacío y de conjunto vacío. La motivación está en el significado y la representación del conjunto vacío. La pregunta por qué es el vacío ya tiene valor filosófico en sí mismo. De hecho, suena muy rebombante hacer esa pregunta. Sin embargo, el problema no se limita a dicho concepto, sino que se busca evidenciar la importancia filosófica de este objeto en la teoría de conjuntos, es decir, la importancia filosófica del vacío en el sistema de las matemáticas. Tanto la existencia de un conjunto infinito, la construcción y operación de números naturales, como la creación de los universos de la teoría de conjuntos, son atestiguados por la existencia de un conjunto vacío y atestiguan su importancia dentro de las matemáticas. Esto ya lo veremos más adelante. Entre los autores que más han trabajado el tema del conjunto vacío se encuentra el francés Alain Badiou. Su trabajo se puede entender como una dialéctica entre lo uno y lo múltiple, la existencia y la unicidad del conjunto vacío, junto con la construcción de jerarquías o diversos universos, jerarquías de conjuntistas que dan pie a la construcción matemática de grandes cardinales. Todo esto nos sugiere un nuevo camino para explorar el estatus ontológico de los objetos matemáticos, tal como se destila en el trabajo de Badiou y como se expone en Rueda 2017, se puede partir de una lectura histórica de filósofos antiguos como Parménides, Aristóteles o Platón, modernos como Kant, Heidegger o Nietzsche, contemporáneos como De Lutz, Lautmann, etc. para conseguir cimentar las concepciones del conjunto vacío y sus implicaciones en el movimiento pendular que propone la dialéctica en el trabajo de Badiou. Respondiendo a nuestra motivación, pues se busca generar una propuesta al estudio metafísico del conjunto vacío a partir del movimiento de la no linealidad y la conexión que sugiere con las diversas escuelas de la filosofía y de las matemáticas. Básicamente queremos abordar el problema desde la ontología Badiou-Yana o, sí, desde Badiou y sus, digamos, trasfondo heideggeriano, me atrevería a decir. Entonces, se nos hace muy interesante. Entonces, Alain Badiou, esta es la ontología Badiou-Yana, Alain Badiou ha desarrollado una perspectiva única sobre la ontología matemática y resalta la profunda relación entre las matemáticas y la filosofía. Su enfoque, influenciado por figuras como Cantor, Edel, Lacan, aborda la ontología matemática como una exploración de las verdades como la interacción entre lo uno y lo múltiplo, permitiendo así emprender un estudio entre el ser y los conceptos matemáticos. En sus obras como El ser y el acontecimiento o Logics of Words, Badiou presenta su visión de cómo las matemáticas ofrecen una manera de abordar la ontología de manera rigurosa y universal. Badiou sostiene que las matemáticas tienen una capacidad única para capturar la verdad y la realidad en su forma más abstracta y general. Para él, las verdades matemáticas son universales y atemporales, independientes de cualquier contexto cultural o histórico. Considera que las matemáticas ofrecen un lenguaje y una estructura que pueden expresar las verdades puras, ya que se basan en reglas y axiomas que son consistentes y aplicables en cualquier situación. Así pues, la ontología matemática de Badiou busca comprender el ser en su forma más esencial, al mejor estilo del Dasein-Handegariano, más allá de las limitaciones del mundo empírico. Un aspecto central en la ontología matemática de Badiou es el concepto de verdad. Se propone que la verdad se encuentra en las matemáticas y es revelada a través de los acontecimientos. El concepto de acontecimientos en Badiou es muy importante. Define a estos como rupturas con el orden existente, momentos en los que se introduce una nueva verdad en el mundo. Las matemáticas, según Badiou, son el medio a través del cual estas verdades son expresadas y desarrolladas. Por ejemplo, considera que la demostración del teorema de Pitágoras expone su carácter universal, eterno, trascendente e independiente de culturas y épocas. Ahora bien, Badiou en su trabajo también explora el concepto de conjunto y su relación con la ontología. Los conjuntos en la perspectiva de Badiou son fundamentales para comprender cómo las verdades se manifiestan y se conectan entre sí, como si los conjuntos se tratasen de conceptos que capturan ciertos elementos, por no decir verdades, del mundo. Él se enfoca en la idea de que los conjuntos pueden ser utilizados para representar las múltiples formas en que las verdades pueden ser agrupadas y relacionadas. En este sentido, la ontología matemática de Badiou postula a los conjuntos como herramientas conceptuales para explorar la estructura subyacente del ser, ya que explorar el concepto de conjunto es afinar el artefacto predilecto en la pregunta por el ser. En Logics of Wars, Badiou presenta la noción de mundos como un marco para entender cómo las verdades matemáticas interactúan y se despliegan. Cada mundo es un conjunto particular de verdades y reglas y el proceso de transcender un mundo para llegar a otro se relaciona con la noción de acontecimiento nuevamente. Es decir, de superar la particularidad del contexto en el que se manifiesta una verdad y superponerla a todo mundo posible. Esto refleja su enfoque en la dinámica de cambio y transformación que las matemáticas y las verdades matemáticas pueden proporcionar. El razonamiento de fondo es si dicha verdad supera toda condición particular esta es una verdad general. Esta verdad trascendente es, pues, el tesoro que tanto han sido matemáticos y ontológicos. En suma, Alain Badiou presenta una ontología matemática que destaca la universalidad y la temporalidad de las verdades matemáticas. Su enfoque resalta la capacidad de las matemáticas para revelar las verdades esenciales que trasciende las limitaciones del mundo empírico. Los conceptos de verdad, acontecimiento y conjuntos son fundamentales en su enfoque y utiliza estos elementos para construir una ontología que se basa en la rigurosidad matemática y la exploración filosófica de la realidad. Todo con el fin de encontrar el mejor camino para responder a la pregunta por el ser, no solamente como un objeto matemático. Ahora bien, ¿qué es el vacío en Badiou? El concepto de vacío en Badiou es un elemento central en la filosofía y en su ontología, especialmente en relación con su ontología y su concepción de la verdad. Badiou aborda el vacío desde una perspectiva que se entrelaza con su enfoque en las matemáticas y la ontología del ser. En sus obras como El Serio de Acontecimiento o Los Geos Wars, Badiou explora el vacío como un concepto que desempeña un papel crucial en la creación y transformación de verdades, así como en la construcción de diferentes sistemas filosóficos. Para Badiou, el vacío no es simplemente una ausencia de algo, sino que tiene un significado mucho más profundo y activo. Carácter de actividad es también muy importante. No es la nada sin más, sino que es la nada creadora al estilo heideggeriano nuevamente. El vacío es un concepto que representa una condición previa a la existencia, un espacio de posibilidad en el que surgen nuevas verdades y acontecimientos en su obra El Ser y el acontecimiento a Badiou escribe como el vacío, como el sitio de la posibilidad pura, como un espacio imaginario en el que se abre la oportunidad para que algo nuevo pueda existir para que algo nuevo emerja. Del mismo modo, la noción de vacío en Badiou está estrechamente ligada a su idea de acontecimiento. Sostiene que estos surgen en el contexto del vacío, ya que este espacio de posibilidad es necesario para que algo nuevo pueda manifestarse. El vacío es el terreno fértil en el que las verdades pueden emerger y transformar la calidad. Un ejemplo que Badiou utiliza para ilustrar su idea del vacío y el acontecimiento es la Revolución Francesa. En su análisis, este es un acontecimiento que emergió en un momento de crisis y vacío político. El antiguo régimen se vio sacudido por una transformación radical que cambió la estructura del poder y las nociones de igualdad y libertad. La Revolución Francesa es pues un ejemplo de cómo un vacío político y social puede dar lugar a un acontecimiento que redefine las bases de la sociedad. No obstante, este ejemplo no es una mera relación forzada entre política y ontología, sino que el mismo Badiou, en otras obras, aborda diferentes problemas con el mismo rasero con que trabaja en filosofía de la ontología. El vacío también está presente en la concepción de Badiou sobre la verdad. Para él, una verdad es un proceso que se desarrolla en el vacío, un espacio en el que se desafían las nociones establecidas y se crea una nueva comprensión. La verdad es algo que surge a través de un acto creativo que enfrenta al vacío y lo transforma en un espacio de posibilidad para la innovación conceptual. Un concepto de esto es dentro de las matemáticas que es el nacimiento de los números naturales y ahora sí aterrizando un poco el tema filosofía de las matemáticas, las consecuencias conceptuales del vacío a las matemáticas. como el resultado de la interacción entre el vacío y la acción de contar. Hecho que no solamente formaliza su existencia, sino que abre paso a la noción de número transfinito. Ya sobre eso les hablará Eduardo más adelante. Badiou profundiza en la noción de vacío al introducir el concepto de universo como un espacio en el que las verdades existen. cada universo es un conjunto de verdades y reglas que define un ámbito particular de comprensión del paso de un universo a otro implica pues una ruptura con el viejo orden y una inmersión en el vacío un proceso que Badiou describe como un paso a la misma. En conclusión Alain Badiou presenta una concepción rica y compleja del concepto de vacío ya que este es un espacio de posibilidad un terreno fértil para la emergencia de acontecimientos y nuevas verdades. En su enfoque ontológico el vacío no es un mero espacio vacío sino una condición esencial para la creatividad y la transformación en la realidad. El vínculo entre el vacío y los acontecimientos y la construcción de verdades revela no sólo la profundidad de la exploración filosófica de Badiou en su búsqueda de una comprensión más amplia del ser sino su impacto en el entendimiento de las matemáticas y de sus fundamentos. Entonces ahora sí voy a dar paso a Eduardo Hola ¿ahí me escuchan bien? Sí Ah, perfecto Bueno, voy a buscar ser un poco breve que creo que vamos cortos de tiempo ¿sí? Ajá Sí, bueno la idea general de la propuesta la idea general de la propuesta es así como lo expuso Kenyer si se entiende el conjunto vacío como un acontecimiento a través de los lentes de toda la teoría de Badiou significa entenderlo como una emergencia como una ruptura en lo que eso se consideraría como verdad entonces ¿qué se podría entender ahí? Bueno en primer lugar se puede hacer una lectura muy parmenidia de la situación entendiendo a la verdad como como ese todo ¿no? como esa esfera homogénea pero ciertamente después de entenderlo a través de los lentes de Badiou uno se da cuenta de que esa verdad se puede romper se puede fragmentar de alguna forma en espacios más pequeños y ese comportamiento de ruptura y de emergencia es algo que queda muy muy claro o que se puede evidenciar muy bien en la construcción de jerarquías acumulativas conjuntistas a grosso modo es tratar de construir por por recursión bueno como por inducción si mal no me acuerdo todo como todo un universo de conjuntos por así decirlo como un espacio donde puedan existir todos los conjuntos y pues claramente eso genera como un proceso explosivo porque se parte únicamente del conjunto vacío cuya existencia está garantizada por los axiomas de la teoría de conjuntos bueno la usual que es la sermero franque los sermero franque y axioma de elección y bueno a partir de la garantía del conjunto vacío uno puede insisto mediante ese proceso explosivo generar todo un universo de conjuntos pues la idea es tratar de estudiar también un poco la como esa noción de dependencia metafísica que existe entre nivel y nivel pero bueno por cuestiones de tiempo no alcanzo a explicar bien como como se gesta esa jerarquía también pues como ya para cerrar y también como para dejarlos interesados si se tiene la existencia del conjunto vacío garantizada a través de los axiomas y esa existencia se garantiza como desde dos puntos primero desde el axioma dado que es el axioma cero de la teoría de conjuntos que es la existencia de un conjunto puro que es la existencia del conjunto vacío o la existencia a través de la existencia por el esquema axiomático de comprensión que es el llamado axioma de ser sermelo que surge de la de la solución de la paradoja de Ras entonces ya en suma y tratando de como de interesarlos un poco en el trabajo que vamos a hacer la idea es entender como ese conjunto vacío nos da como lo decía Kenia al principio un movimiento pendular entre lo uno y lo múltiple en tanto que permite estudiar lo finito y de lo finito llegar a lo infinito que sería ya inclusive grandes cardinales o bueno cosas un poco más más agrandadas y estudiar todo eso a través de la ontología es básicamente lo que a grosso modo lo que queremos comentar bueno perfecto muchas gracias un poco complejada sobre todo la última parte muchas gracias Eduardo y Genier entonces abrimos el espacio para preguntas comentarios quienes tengan preguntas comentarios pueden abrir su micrófono y hablar Álvaro puede seguir sí sí hola buenos días de nuevo yo no soy bien preguntón tengo una pequeña duda posiblemente sea porque no es tanto el ámbito puro del que investigo pero la definición del conjunto a través o más bien en la teoría de Sermelo y Frankl no está definida sin embargo con Cantor sí lo está al hacer un análisis del conjunto o sea de la definición por sí misma del conjunto vemos que no se puede definir en última instancia sin embargo hay como una especie de sentido común que nos indica qué es un conjunto ahora sabiendo esto sabiendo que es correcto puede ser recursividad o por el otro que comentó el compañero y por la incompletitud o sea la creación de diferentes álgebras matemáticas conjuntos y espacios todo eso definiría en última instancia cuáles son los límites y los alcances posibles de la descripción del mundo vaya desde una definición propia del conjunto y no del conjunto vacío o solamente depende de la existencia per se del conjunto vacío bueno hay digamos ciertamente en Cantor no se encuentra o sea a partir de Cantor no se encuentra una definición de conjunto y de hecho a partir de ese esa problemática que genera la definir el intento de definir un conjunto es que surge la paradoja de Russell y por eso es que Cermelo responde bueno también hay otro matemático que independientemente encontró una solución que se genera ese esquema axiomático de comprensión no como una definición de conjunto sino como un intento de decir venga esto o sea más o menos esto es un conjunto ya no podemos hacer más porque definirlo sería más problemático que básicamente lo que trata de hacer es decir existe un conjunto que viene a ser todos los elementos que satisfacen una fórmula de primer orden creo que sin variables libres o con variables libres ya ahorita no me acuerdo bien y pues eso sería como entre comillas lo que tenemos de definición de conjuntos digo entre comillas porque en realidad no es una definición simplemente es la garantía de la existencia de los conjuntos y y bueno sobre lo otro digamos que nuestra postura está en que del conjunto vacío surge todo también un poco sugestionados por por todo este comportamiento que se da en las jerarquías en la jerarquía acumulativa en la jerarquía de constructiva de Gödel todavía no sé si tiene algo que ver con incompletitud yo siento que que no pero pues la verdad no lo he mirado y y la idea es mirar eso que nos comentas como que tanto depende o sea de que tanto depende toda la matemática con el conjunto vacío que a mi punto de ver pues hay un como por así decirlo un mini universo de esa jerarquía que como les decía nace el conjunto vacío en donde uno puede decir se encuentra ubicada todas las matemáticas ordinarias o sea todas las matemáticas que se usan por lo menos hasta los primeros semestres de matemáticas se encuentran en un nivel de esa jerarquía y todo eso nace simplemente de iterar a partir del conjunto vacío por eso es como la sugestión y el deseo de estudiar ok gracias ahí otra alguien tiene la mano jesús buenos días felicitaciones a ambos ponentes mi pregunta es cómo advertirnos ante la posibilidad de la matemática que ésta se convierta en algo sistematizador para el mundo y para el mismo ser dado a su carácter universal y objetivo con el permiso de que la matemática se convierta en algo sistematizador para el mundo y para el mismo ser dado a su carácter objetivo y universal bueno con el permiso de que voy a responder esta en value y se expone muy bien en el artículo de rueda se habla de como de esa imposibilidad o ese acto irresponsable de querer de querer como generalizar las matemáticas como a partir de una sola verdad como esa sistematización o ese carácter tan general ofrecérselo sería algo muy irresponsable value lo llama una sutura en la medida en la que digamos se entiende la verdad como esa ruptura ese acontecimiento viene a ser la ruptura de todo lo que está pasando internamente por así decirlo imagine como un huevo y que van a ser un pollito el acontecimiento es que nace el pollito pero pues si usted quiere hacerlo universal está como cogiendo todos los pollitos y encerrándolos y no los va a dejar nacer entonces sistematizarlo en la medida de como generalizarlo es desde mi punto de vista algo muy responsable que nada más va a hacer es cortar la creatividad y como que ponernos esposas para el que hacer matemático que sería poder fácilmente entregárselo a un computador y que lo haga cosa que ciertamente hasta cierto punto se pueda hacer con los nuevos asistentes de demostración que existen entonces es eso sí ya un poco para no sé si alguien tiene más preguntas sí lo que estaba de fondo parece que nos llama la atención tanto a Jesús Eduardo y Álvaro que participaron es como sí es muy difícil darse cuenta y aceptar que como un sistema formal tan estricto y tan perfecto y tan que tiene como tanto respeto por el por el resto de las ciencias como las matemáticas se construye sobre una noción un tanto metafísica un tanto difícil de a ver definir como la de conjunto vacío como la de vacío en sí misma entonces es como que si uno profundiza en mi experiencia en filosofía de las matemáticas es que cada vez que uno avanza sobre un tema uno o empieza sobre cosas metafísicas o termina sobre termina en preguntas metafísicas por no decir en algunos casos incluso misticismo pues de hecho es muy raro que uno entre que uno use Heidegger para fundamentar al conjunto vacío pero sin embargo es como son los recursos que tenemos para poder decir bueno esto sobre lo que se se inventa las matemáticas es confiable o no es o es simplemente un axioma que bueno empecemos de aquí porque ya no podemos retroceder más sería como el eterno buscar el antecedente que ya no hay más entonces las conclusiones casi siempre son místicas bueno acá cabe otra pregunta yo también tengo otra pregunta alguien escribió algo en el chat me parece lo pueden leer no no pues no no son preguntas ok listo entonces yo tengo una pregunta son pregunta comentario dos preguntas algo así esto bueno un conjunto un conjunto vacío un conjunto lo que yo entiendo de conjunto no no conozco estas discusiones no trabajo filosofía temática pero lo que yo entiendo hacía digamos conocimiento popular de la idea es es como una especie de clase diría yo entonces es la clase que encierra unos elementos específicos y díganme ustedes si voy bien ¿cómo por un lado cómo entenderíamos ese conjunto vacío cierto si lo que estamos hablando es de una clase sin elementos que es la clase que está fundamentando toda la toda la matemática y por decirlo así toda si fundamenta toda la matemática o al menos gran parte de la matemática entonces está fundamentando también toda la gran parte de la ciencia estamos hablando de una clase vacía eso quiere decir bueno por un lado yo diría que el problema de la definición pues yo no sé de matemáticas de nuevo no estoy en esos investigo en esos campos pero uno podría decir simplemente que no hay necesidad de definir esto que es el elemento básico a partir de lo cual se va a definir lo demás entonces como el ¿cierto? la premisa o la ¿cómo era que le decía Euclides? se me da bueno la palabra primer axioma los axiomas exacto los axiomas a partir de a partir de los cuales tú vas a derivar lo demás y explicar lo demás entonces no tienes necesidad de construirlo o definirlo puesto que es lo que tú asumes digámoslo así yo asumo que esto existe y si yo y si yo asumo que esto existe mire todo lo que se sigue y mire todo lo que puedo explicar entonces simplemente pues es una entrada en el mundo o sea el mundo es así yo no tuve la culpa solamente estoy tratando de explicarlo pero entonces eso nos llevaría digo yo no sé si esto es correcto eso nos llevaría a tener una como ustedes decían nos lleva a la metafísica y nos lleva a incluso al misticismo porque diría yo claro una clase vacía es un es un universal ¿cierto? de que antes de que las cosas sean particulares antes de que hayan cosas particulares físicas digámoslo así o particulares como tenemos nosotros vasos mesas sillas lo que sea cabezas manos personas específicas pues tendríamos una ontología inicialmente puramente universal es decir netamente no sé si platónica o qué pero algo así y a partir de eso como que se derivarían las cosas las demás cosas incluso las cosas particulares se derivarían de lo de lo universal al particular no sé si estoy despertando demasiado o va para allá la la propuesta de ustedes o o tiene que ver con eso sí sí Juan Diego básicamente las dudas que usted tiene ahí son las que nos llevan a iniciar con esa investigación y sí no sé si Eduardo puede explicar un poco mejor como cuál es la explicación de pues cómo se construye el conjunto de los números naturales a partir del conjunto vacío cuál es muy a ver difícil de pensar cuanto menos porque pues el conjunto vacío de por sí puede ser muy difícil de pensarlo entonces aún así se asume y ya haciendo ese salto de fe se construye el conjunto de los números naturales que luego termina siendo infinito o sea empieza en una noción bastante mística y termina en una noción bastante mística como es el vacío y el infinito entonces son estas cosas las que queremos como estudiar en ontología como qué caras son los objetos matemáticos porque se habla de esta forma sí básicamente sería eso no sé si Eduardo va a implementar o hago la segunda pregunta veo un poco quizás sobre lo sobre el acerca del que es un conjunto si es más o menos esa la idea intuitiva eso es como lo que se llama teoría de conjuntos intuitiva naive set theory el el asunto es que esa comprensión intuitiva genera demasiados problemas en exceso y el más fundamental es el que se presenta la paradoja de Russell si mal no acuerdo la historia coge Russell y responde en una carta no recuerdo a quién fue pero que no fue a Cantor bueno no me acuerdo a quién le mandó la carta diciéndole y qué pasa con con los conjuntos que no se pertenecen a sí mismos ahorita no la tengo muy bien en mente y pues claro empezaron ahí y se dieron cuenta de que había una antinomía e insisto la resolución de esa antinomía fue el intento de generar una definición de conjunto porque la noción intuitiva permitía hacer cosas como la que Russell estaba presentando que ahí es donde sale lo que se llama el axioma de ser melo que es ahora el esquema axiomático de de comprensión donde se dice bueno vamos a decir que existe un conjunto y eso va a ser todo lo que satisfaga tal propiedad pues básicamente entonces ya no se habla de una agrupación arbitraria sino se habla de no sé de todas las manzanas rojas se unen todas las manzanas rojas también hay una diferencia con clase clase es otra noción en matemáticas pero pues esa no la no la voy a abordar y sobre el sobre el conjunto vacío y cómo se entiende hay dos formas pues entenderlo a priori o existe y ya no pregunte por qué existe o por qué existe es como un poco la como la aceptación del axioma que insisto sería devolvernos a esa pregunta de el cero es número natural o no y la existencia y la historia del cero a partir de pues de toda la historia no sólo de los persas sino como toda esta parte de asia donde ellos sí consideraban al cero para contar pero los griegos de cierta forma no bueno toda esa discusión estaría muy entrelazada con eso y la otra forma que es más o menos la que se presenta en un texto muy como canónico y muy bueno de teoría de conjuntos que se llama set theory de Kenneth Kuhner donde simplemente dice como pues el primer axioma que es la existencia del conjunto así lo podemos deducir lógicamente del esquema axiomático de comprensión y es la fórmula que no tiene elementos y ya así como la fórmula que no satisface que no tiene nada que lo satisfaga y así se garantiza la existencia pues es más o menos eso por ahí que igual genera muchas preguntas que que es lo que estamos tratando de de estudiar perfecto listo no sé si alguien más tenga algún comentario o o pregunta a mí me dejó muchas muchas preguntas pero dado el tiempo luego la luego trataremos de de resolverla aquí estoy ya googleando algunos conceptos para para recordar y y pensar sobre el asunto pero es muy muy interesante muchas gracias Heiner y Eduardo entonces bueno me gustaría hacer una pequeña pregunta pero rápidamente no sé si pudieran pasar los usuarios de correo o de twitter o de instagram algún medio para más o menos seguir en caso de que haya alguna investigación sí se publique cuál es porque sí me me agrade estar en investigación sí si nos dan como una base de correos podríamos enviarle alguna información a todos los que están en la sala de sí pues nos pueden seguir en instagram y directamente ya enviarles por ahora lo que pueden hacer es colocar de nuevo los correos para que ellos lo anoten y estén como ustedes en contacto sí exactamente lo más inmediato posible para nosotros como un grupo recién nacido sería perfecto quedamos ahí atentos a quienes quieren preguntar más cosas o si quieren unir como sea bienvenidos y muchas gracias listo perfecto bueno entonces terminamos este bloque de ponencias de presentaciones en la mesa de filosofía de la ciencia y la tecnología y vamos a hacer un break un receso hasta las 11 de la mañana a las 11 de la mañana tendremos otras tres presentaciones de Milton Adolfo Bautista Roa de Rafael Félix Mora Ramírez de la Universidad Nacional Fédico Villarreal de Perú y de Álvaro Fernando Ríos Ramírez de una Universidad UDG de México temas y discusiones sobre filosofía de la ciencia y la tecnología nos vemos entonces en 12 minutos hasta luego también una de la ciencia y la Gracias. 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 Bueno, buenas días o tardes, dependiendo donde se encuentren ustedes. Continuamos con la mesa de filosofía de la ciencia y la tecnología. Ahora el turno es para unos nuevos tres ponentes. Entonces les pido a los ponentes, a ver, los ponentes son Milton Adolfo Autista, Roa, Rafael Félix Mora y Álvaro Fernando Ríos que me regalen acá en el chat sus correos electrónicos para añadirlos a la lista que tengo que enviar para sus respectivos certificaciones. Entonces, si pueden enviarme su correo en este momento sería mejor. Rafael. Gracias Rafael. A ver. Ok, faltaría, Álvaro ya me lo envió hace un rato, faltaría Milton Adolfo Bautista. No sé si se encuentra acá, sino pues, si llega más adelante entonces le comentaré. Ok, entonces. Milton es el primero en la lista del bloque. Parece que no está acá. Bueno, entonces empecemos con el siguiente ponente, que es Rafael Félix. ¿Te parece bien, Rafael? Sí, perfecto. Claro que sí. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Me parece bien. Ok, listo. Entonces, muchas gracias Rafael. Bienvenido. Rafael Félix Mora Ramírez de la Universidad Nacional Federico Villarreal de Perú. Nos va a hablar, el título de su ponencia, de su presentación es Reflexión acerca de la historia de la ingeniería. Entonces, Rafael, tienes 20 minutos aproximadamente y luego 10 para preguntas y comentarios. Muy bien. Bueno, ya puedes empezar. Ya, voy a compartirles con ustedes mi pantalla. ¿Sí? Sí. ¿Se puede ver ahí la diapositiva? Está en proceso. Ya. Listo. Ya se está viendo. Perfecto. Entonces tengo 20 minutos, ¿verdad? 20 minutos. Ya. Voy a colocar acá, disculpe, el cronómetro que siempre... Tranquilo. Siempre lo puedo porque hay que respetar los tiempos. Bueno, entonces, en este caso, vamos a pensar acerca de la historia de la ingeniería. Vamos a una reflexión. Vamos a darle una mirada teleológica, o sea, dirigida hacia algo. ¿Sí? Porque, pues, a diferencia de la historia en sí, de la historia hacia secas, la pregunta acerca de si tiene algún sentido la historia es compleja y algunos han planteado aventuradamente, tipo Hegel, que el objetivo de la historia es el despliegue del espíritu absoluto, ¿verdad? Para lograr más conocimiento y más libertad. Bueno, esa es una postura, una postura filosófica histórica, que es compleja, ¿no? Y el debate, pues, puede, digamos, llevar tiempo. Pero específicamente acerca de la historia de la ingeniería, yo planteo que hubo un desarrollo teleológicamente dirigido a llenar el mundo de mercancías, a fomentar el capitalismo y a facilitar las cosas para el establecimiento de un cierto tipo de orden mundial. En realidad, ya lo estamos viendo. Entonces, vamos a ver cómo comienza esto. En principio, quiero distinguir entre tres conceptos que, dadas las circunstancias históricas, desde el comienzo hasta hoy, en realidad van a estar muy mezclados. ¿Sí? Pero es bueno, desde el principio, intentar definirlos. Pero, repito, van a estar mezclados. En algún momento, cuando se hable de tecnología, se podría entender ingeniería o también se podría entender ciencia. O cuando se hable de ciencia, se podría entender ingeniería o se podría entender tecnología. Con el transcurrir de las diapositivas, los conceptos van a ser más definibles. ¿Sí? Bien. La ciencia, pues, ¿qué busca? Busca la investigación del mundo. La ingeniería es la aplicación del conocimiento para diseñar y construir, ¿qué cosa? La tecnología. Y la tecnología es un cuerpo de conocimientos que surgen a partir de la ingeniería. A partir de eso ya tenemos, al menos hemos tomado una decisión o hemos asumido lo que en lógica se suele llamar una definición aclaratoria, ¿sí? O estipulativa. No vamos a estipular esto porque, en realidad, los autores discuten mucho sobre lo que es, y en algunos casos dicen que es lo mismo, ingeniería que tecnología. Es el caso de Mario Bunge, si ustedes revisan ahí lo que él entiende por tecnología, incluso él incluye ahí a las ingenierías. Para él es igual. Pero, claro, hay otros que dicen que no, que la ingeniería tiene un componente humanístico, que es justamente lo que yo intento rescatar en esta exposición. Entonces, la ciencia, pues, descubre el mundo, conoce el mundo. Los ingenieros que hacen, buscan soluciones para problemas sociales. Y la tecnología, justamente, describe esas soluciones. Las describe, da las características. El científico, pues, mediante el método científico, va a encontrar información. El ingeniero usa muchos, muchos enfoques, ¿sí? Lo que es, por ejemplo, procesos o análisis de ingeniería, y con esto diseña y evalúa soluciones. Y la tecnología utiliza los resultados del proceso de la ingeniería. O sea, la tecnología, pues, es tributaria de lo que hace el ingeniero. Por ejemplo, esta posición plantea, por cierto, esta posición no es mía, ¿ya? Es del señor Edgar Serna. Es del gran profesor Edgar Serna. Busquenlo en internet. Él tiene un libro llamado, si no me equivoco, Ética e Ingeniería. Y de ahí proviene este cuadro, ¿sí? Edgar Serna. Y el objetivo de la ciencia, pues, ¿cuál es? Conocer el mundo para hacer predicciones. La ingeniería, ¿qué busca? Producir las mejores soluciones con los recursos que haya. Y la ingeniería, ¿qué es lo que busca? Elaborar objetos, elaborar objetos para satisfacer un deseo. ¿Sí? Entonces, dicho esto, podemos empezar a explicar la historia. Esta historia comienza desde la época de la época primitiva. La época primitiva, pues, está caracterizada por construcciones, por ejemplo, realizadas, pues, por el Homo sapiens o el Homo faber. Por ejemplo, existen instrumentos rudimentarios desde que el hombre comenzó a andar sobre la tierra, como fue hecho, hachas hechas con piedra pulida, por ejemplo, armas, pues, para defenderse de los animales. Y allí ya podemos hablar, pues, al menos siendo solidarios, siendo un poco condescendientes con el concepto ya, de una ingeniería, ¿verdad? De un ingeniero, de un ingenio al menos, de un ingenio. Claro, esto se hace para, pues, un problema social, que es buscar alimentos, cuidarse de los depredadores. Aquí aparecen los misteriosos Dolmen o Cromlech, o que algunos dicen que han sido algo así, pues, como medidores del tiempo, o algo así. Entonces, en esta época, pues, el hombre tuvo que usar su ingenio para sobrevivir. El objetivo de la creación de aparatos, dispositivos, el ingeniero diseñaba esto, ¿con qué objetivo? De la época primitiva, como ustedes saben, ya poco a poco se van consolidando las sociedades, y aparece, pues, por ejemplo, vemos acá grandes ciudades, ¿no? Las grandes ciudades, Egipto, Mesopotamia, India, China. En esta época, aparecen notablemente los ingenieros, aunque algunos todavía, pues, tienen fama un poco mística, ¿no? Como es el caso de Imhotep, el famoso sacerdote y también constructor de Egipto, muy conocido seguramente por la película esta de la momia, ¿no? Y su mirada perturbadora. Allí está, también algunos reyes, reyes, se hacen conocidos por ser grandes constructores, como es Nabucodonosor, por ejemplo. En Grecia aparecen ya los individuos, los que hacen construcciones, Piteos, Dinócrates y, por supuesto, Sostratus, quienes hacen el faro de Alejandría. Y otro que es Arquímedes, un gran ingeniero también, pero inventor, inventor. De estas máquinas, por ejemplo, una de ellas fue el tornillo sin fin, para sacar agua. Es un invento, pues, simple y asombroso. Bueno, y también podemos mencionar a Herón, a Herón, ¿sí? Herón estuvo a punto, ¿no?, de crear la máquina de vapor, imagínense, ¿no? Si le hubiéramos dado más tiempo a esta civilización, de repente, antes de que le invadían los romanos, se habría logrado más cosas, ¿no? Bueno, en fin, en la época antigua, pues, ya hablando de los griegos, Platón, Platón como filósofo, plantea un desprecio. Si bien, si bien se reconoce la utilidad, por supuesto, de las máquinas, de la tecnología, Platón desprecia a los tecnólogos, a los técnicos, a los ingenieros, podríamos decir, porque ellos enseñan a la humanidad a qué? A no buscar las ideas abstractas, sino a contentarse con los productos, los objetos ya diseñados, ya diseñados, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo, pues, un pequeño búho, no sé si lo logran ver, es una campanita, ¿no? Que no es el búho real, es un búho artificial. Entonces, lo que dice Platón es que, por culpa de estos artesanos, de estos técnicos, la gente está siendo seducida por este tipo de aparatos y ya no quieren pensar de forma abstracta. Así le va a seguir el juego a Aristóteles. Entonces, él también opina lo mismo, también desprecia a los que hacen, pues, objetos, si bien no deja de reconocerles, digamos, lo importante que son para la polis, en el fondo él sostiene lo siguiente, ¿no? Ustedes podrán, digamos, inventar cosas maravillosas, ¿no? Diseñar aparatos maravillosos. Pero la ciencia trata de lo real, de lo que existe, digamos, de la naturaleza. Los ingenieros apenas tienen artificialeza. Vamos a usar un neologismo, un neologismo para el momento, pues, ¿no? Naturaleza versus artificialeza. Como ya saben, pues, los romanos después aparecen, son muy prácticos los romanos, si tenían grandes construcciones. Ahí destaca Vitruvio, Vitruvio y su obra, su libro que se llama de arquitectura, donde contiene las recomendaciones para hacer esos objetos que están viendo ahorita en pantalla. En la época medieval, aparece las catapultas. Curiosamente, a esta máquina se le llama Ingeniator, así es, Ingeniator. Ingeniator, no sé si estoy con Aldiago en latín, ¿no? O Ingeniator será, ¿no? Ingeniator. ¿Quién lo manejaba, no? Lo operaba un ingenio. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es un Ingeniator? Una catapulta. Así la llamaron, pues. Ya, así la llamaron. Por ahí ya vamos viendo, de forma más nítida, que se va consolidando, digamos, en la cultura, lo que vendría a ser, pues, la ingeniería, ¿no? Poco a poco. Es una máquina, pues, para lanzar piedras, para lanzar, digamos, cualquier tipo de arma, para atacar al enemigo. En alguna parte de la Edad Media, en la parte más grotesca, yo me acuerdo que el profesor de Historia me decía que usaban la catapulta para usar a los muertos, que fueron, curiosamente, que estuvieron enfermos de peste negra, ¿no? O sea, también era una forma de usar la guerra, ¿no? Cogían a los muertos de peste negra, a los cadáveres, y los tiraban. Sí, bueno, con el Ingeniator. La ingeniería o lo técnico ya fue cobrando más respeto, justamente por estas cosas, por la habilidad de poder defender ciudades, ¿no? Le tuvieron más respeto, ¿sí? Digamos que ya era rastreable en el ámbito de los conocimientos. Era rastreable. Entonces, se habla, pues, de dos tipos de artes, ¿se acuerdan? La enseñanza, artes liberales y artes serviles. Bueno, las artes liberales, ¿no? Gramática, geometría, música, si no me equivoco, eran todavía, pues, respetables, ¿no? Eran, por supuesto, las que tenían la preferencia de la mayoría, ¿no? Pero ya se ubicaba, como digamos, en el mapa, como les digo, en el mapa ya estaban, si tú quieres ingeniero, estudia, pues, artes serviles, ¿no? Claro, eso es lo tuyo. Y, pero, claro, ¿a qué se refiere esto? Bueno, a cosas tan prácticas, como, por ejemplo, dedicarse a armas de guerra, por ejemplo, a construir caminos, por ejemplo, o transporte también, también ese tipo de cosas, ¿no? Necesarias para el hombre. Tomás de Aquino, por ejemplo, ya comienza un poco a elogiar a los ingenieros o a los técnicos, artesanos. Dice que la mano que usan ellos, la mano es el órgano de los órganos, por ejemplo. ¿No? Un poquito ya les está agradeciendo, pues, ¿no? A diferencia de la anterior, Aristóteles, Platón, que desprecian, aquí ya hay un reconocimiento. Sin embargo, a pesar de eso, todavía no se recibe la suficiente atención. Si bien en la época medieval hubo bastantes máquinas, ¿sí? Bastantes máquinas, en realidad. Por ejemplo, estos, estas especies de objetos, no recuerdo el nombre, que se colocan en el agua, ¿no? Y que ruedan, en el agua rueda, ¿sí? No me acuerdo cómo se llama ahorita. y provoca un cierto, una energía, ¿no? Realmente que se hacía eso, pero no se utilizaba para otra cosa, ¿no? Digamos que había, estaba incompleta la mirada todavía, estaba incompleta, pero ya, ya habían esas cosas. Grandes ruedas que giraban y que tenían una utilidad limitada, ¿bien? Entonces, ya había un cierto reconocimiento de estos artesanos, de eso lo dice Arancidia y Verdugo. En la época moderna, ya, es obvio que aparecen, ya aparecen y con fuerza. No solamente por el ámbito de la guerra, Da Vinci, por ejemplo, destaca por ser un constructor de aparatos de guerra. Muchos lo reconocen por la, ¿no? La Monalisa y creen que ha sido un pintor tranquilito, ¿no? El tipo era muy habilidoso, ¿no? Y también pensó en la guerra, que al parecer era una de sus, de sus curiosidades. En esta época aparece Galileo Galilei, que es el padre de la ciencia moderna. Francis Bacon dice su frase, saber es poder, pues. O sea, le está dando, ¿qué cosa? La bienvenida a la tecnología. A la tecnología. O sea, ya hay un rechazo, más bien, o sea, se invierten los papeles. Si Platón despreciaba la tecnología, aquí Bacon ya le dice, no, la necesitamos. Es más, él plantea en su utopía, ¿no? La Nueva Atlántida, que será una ciudad muy moderna, con muchas máquinas, con muchas cosas interesantes, ¿sí? Que facilitará la vida humana, pues. Cosa que después va a tomar Comte, ¿no? Comte va a decir que es la ciencia, es la que da el progreso social. Claro, aquí lo que dice más bien Bacon es que lo práctico es, ¿no? El ámbito práctico. Aparece, pues, digamos, la ingeniería para ayudar al progreso de la humanidad. Y cuando hablamos de ingeniería, tenemos que hablar de revoluciones industriales. la primera es la de la máquina de vapor inventada por Watt, o mejorada por Watt, si quieren ser más específicos. Fue un oficio ya, la ingeniería, ya era reconocida en el siglo XVIII, ¿sí? Ya, incluso, se pensaba en involucrarla en estudios universitarios. Ya, esto, fue paulatino ya, fue paulatino. Hoy en día, los ingenieros incluso hasta son reconocidos como administradores. Claro, si usted habla de un ingeniero industrial, por ejemplo, él también puede llevar cursos de gerencia, no solamente administra recursos materiales, también recursos humanos. Y en la actualidad, bueno, hay que seguirle la pista a las revoluciones. Es por eso que también tienen que estar atentos a esta última revolución, la de la inteligencia artificial. Hay que seguirle el hilo, la huella, en realidad es importante. En esta época, en la segunda revolución industrial, digamos, se buscaba el mejor uso de la electricidad, el mejor uso de la electricidad, lo cual estaba asociado a la fabricación mecanizada de objetos. Ya estamos entrando al mundo de las mercancías, de la masificación. Pero claro, si necesitas, si tienes mucha producción, necesitas aumentar, ¿qué cosa? A tu público demandante. Necesitas tener más consumidores. Esa es mi idea, que en realidad creo que no es tan creativa, me parece, creo que ustedes han dado cuenta. Si estás entrando en una época de masificación de la producción, necesitas muchos consumidores. Es así que se pensó, ¿y cómo hacemos para buscar más consumidores? Primera estrategia, hay que comunicar a todo el mundo. Aquí se habla de globalización y por supuesto que aparece la radio, la televisión, ¿sí? Ya estamos entrando justamente ya a la tercera, a la tercera revolución industrial que tiene que ver mucho con la electrónica, ¿sí? Es el diseño de aparatos, digamos, tributarios de la electricidad. aparece el chip, el microchip, el teléfono, el telefax, todo lo que nos permite comunicar las ideas. Y si queremos exagerar, ya las computadoras, pues, que sería la coronación de este desarrollo. Entonces, incluso un satélite, pues un satélite para mantener a todo el mundo intercomunicado. intercomunicado. Entonces, justo, justo en estas épocas, ya estamos por el 1950, se está planteando, por ejemplo... ¿Está agotando tiempo para ver si puede redondear? Claro. Básicamente, para ya respetar el ámbito del tiempo, nadie duda, pues, que la evolución de la tecnología ha sido fantástica. Nadie lo duda. Sin embargo, el hecho de que posibilite y facilite la globalización parece convertirla en un arma de doble filo, la ingeniería o la tecnología. Entonces, básicamente, ¿cuál es la idea? De que este desarrollo al cual hoy día estamos conectados es producto de una teleología en la que se busca, digamos, masificar a los consumidores en forma de aldea global ¿para qué? Para finalmente mantenerlo sometido mediante la venta de estos aparatos o distraerlo continuamente mediante este tipo de shows que seguramente ustedes ya conocen. y al mismo tiempo se genera el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. Con esto ya se cierra, triunfa el capitalismo y bueno, quien se lo ponga tiene muy difícil la tarea porque tendría que oponerse a todo el desarrollo tecnológico hoy al cual la humanidad está tan pegada de forma adictiva. Ahí me quedo. Gracias. Ok, perfecto, Rafael. Entonces, abrimos el espacio para preguntas, comentarios, y ¿qué es lo que si alguien tiene una pregunta o comentario pueden abrirla, pueden abrir su micrófono o escribirlo en el chat? Sí, yo tengo una pequeña duda. En relación causal, ¿qué cree que fue primero? Porque tengo entendido que la estructura supera a las formas. Comentaba Marx que la superestructura determina cuáles van a ser los medios de producción. Entonces, si un medio de producción es en última instancia la ejecución de la tecnología, o sea, a través de los diferentes niveles de consumo y de las diferentes maneras en las que se consume, va a determinarse cuál es la interacción social y esta interacción social va a determinar cuál es la interacción de producción. Luego, entonces, ¿qué no sería la causalidad inversa sino más bien el capitalismo en sus etapas iniciales de mercantilismo y colinialismo empezó a producir y generar los cimientos de las diferentes áreas ingenieriles? Claro, hablando de ingeniería, hablar de ingeniería es en realidad hablar de un concepto muy complejo, sin embargo, debemos prestar atención a aquellas áreas, aquellas áreas específicas que por ejemplo, las que permitieron por ejemplo que aquí llegaran los barcos directos de Europa, todo eso en algún contexto se entiende digamos como producto de una necesidad, de una búsqueda de recursos, de una aventura, es en primer lugar, entonces, si usted piensa por ejemplo en este tipo de situación, tendría que estar conectando lo que es la necesidad de un pueblo, cómo la busca superar y el diseño de aparatos, máquinas, con la cual satisface a Kate. Ahora bien, la relación entre estructura y superestructura, que es una división relevante, interesante, tal y como la entiendo en realidad, yo recuerdo haber unas recomendaciones del profesor cuando me hablaba de estos conceptos, es como una casa, es como una casa, la base, la base es la estructura y el techo es la superestructura y esta base digamos es como digamos los alimentos, ¿verdad? Estos alimentos son los que permiten pues tener pensamientos digamos coherentes adecuados, hay una hay una frase en Perú, bueno debe ser mundial, dice no, barriga llena, corazón contento, o sea, satisfacemos la estructura y habrá pues productos superestructurales, ya, yo pienso que ha sido algo así, que el ser humano vio que estas cosas, pues la ingeniería, los estudios, los inventos, generaban expectativa, era muy interesante, entonces pensemos en que esto comenzó a también tener consecuencias económicas en el ámbito de la guerra, en el ámbito de la productividad, los países comenzaron a fundar sus academias, para hablar de la ciencia por ejemplo en un ámbito aislado, y la academia de París no compartía información con la academia de Londres, en realidad la Royal Society eran muy aislados, ¿por qué? por motivo de información, o sea, no te voy a dar información para que tú luego me invadas, había ese celo, había ese celo, mi pregunta es, ¿cómo cambiar ese celo que cada país tiene por sus conocimientos y por sus productos hacia lo que se llama hoy día globalización? Es una apertura total, es la deificación del concepto de mercancía, es una absolutización de este proceso que, claro, es la culminación, como ya hemos quedado, del capitalismo. ¿Cómo convencemos a estas personas que quieren guardar sus conocimientos? Entonces, ha tenido que, digamos, el ser humano ser sorprendido, ser superado por todas las máquinas, la tecnología que diferentes campos de la ingeniería han desarrollado. Entonces, yo tengo pues la perspectiva esa, ¿no? De que en realidad el destino del mundo está más en manos de los ingenieros de lo que estamos dispuestos a aceptar y que este tipo de proceso, este tipo de proceso ha sido, por supuesto, llevado a cabo para que haya un intensivo consumo para que las personas, por ejemplo, cuestione su cultura. Por ejemplo, hablamos de Perú. Hay un joven que viene de la sierra, viene a la ciudad Lima, capital, y ve toda la maravilla y ve que nada está en quechua, ¿no? O muy pocas cosas son, digamos, de idioma nativo que es quechua. Entonces, ¿qué aprende? Aprende a detestar su propia cultura y a amar lo externo. Es por eso que tú hoy día vas a los chicos y les preguntas, ¿no? ¿Quiénes son los héroes de la patria? No saben. ¿Por qué se celebra en este día un feriado en el Perú? No saben. Dime las últimas canciones de Bad Bunny. Eso sí conocen. Dime cuál es el reggaetonero más famoso. Eso sí saben. Dime el youtuber ahorita de moda. ¿Quién es? Y eso sí saben. ¿Cómo me explican que la gente esté más apegada, más enamorada, más dependiente ? Gracias.